Música 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 con el caballo más que puesto y listo para llevar la bala a cabo señor y avienta mi arroyo en todo que ya no quiero divisar a todos que ya nos vieron con el caballo más que puesto y listo para llevar la bala a cabo y 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 el ganadero empieza a hacer sus ejes manejes será que se va el toro muchachos el ganadero reclama el toro señores de caballo y 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